Lo que les proponemos a continuación entonces es repasar todos los datos que dejó la elección de ayer. A las 20 y 30 horas de este domingo, las encuestadoras comenzaron a lanzar los primeros datos, excepto equipos consultores y Factum, que a esa hora pronosticaban un empate técnico entre Luis Lacalle Pou y Daniel Martínez. Sobre las 20 y 30 horas, la consultora Cifra anunció que Luis Lacalle Pou tenía el 49.4% de los votos y Daniel Martínez el 46.4%, opción pronosticó 49.5% para Lacalle y 47.5% para Martínez. En las últimas encuestas difundidas antes del Balotage, las empresas pronosticaron un margen más amplio entre Lacalle y Martínez. Equipos pronosticó 50% para Lacalle y 44% para Martínez, Factum 51% para Lacalle y 43% para Martínez, cifra 51.5% para Lacalle y 44.5% para Martínez, opción 51% para Lacalle y 44.5% para Martínez, y radar 49.4% para Lacalle y 44.3% para Martínez. La Corte Electoral terminó el escrutinio primario en la madrugada de este lunes. El conteo de votos deja al Partido Nacional con el 48.7% y al Frente Amplio con el 47.5%, una diferencia de 1.2%, es decir, 28.666 votos. El 3.8% de los votos fueron en blancos y anulados. Según los cálculos realizados por la empresa Enea, el candidato Frente Amplista necesita el 91% de los 35.229 votos observados para ganar. En la primera vuelta, Martínez obtuvo el 27% de esos votos, por lo tanto la tendencia se mantendrá. El presidente de la Corte Electoral, José Arocena, dijo durante la transmisión de este domingo que darán las cifras oficiales entre el jueves y el viernes.